Son formas ancestrales de autoritarismo, es una mezcla del autoritarismo indígena, del sistema de dominación del Imperio Azteca, perfeccionada por la corona, fundamentalmente por el régimen de los austrias, de una manera magistral, el sistema conciliar español, el particularismo, que es que cada cosa se trata según la realidad y la famosa frase del Consejo de Indias, acátese pero no se cumpla, que quería decir, como tardaba mucho en llegar las órdenes, que si la realidad no lo indicaba, entonces hacía otra cosa. El se acata pero no se cumple, y venía por los dos lados, viene por el lado indígena nuestro, obligado a simular su creencia, y viene por el lado español nuestro también, porque los españoles aquí, los adelantados y gobernadores, tenían que simularle al rey, el rey mandaba sus leyes de India que protegían a los indios, y aquí ellos decían, pero este señor no entiende, no le podemos pagar el tributo, si no le sacamos la mugre a estos indios, tienen que trabajar, entonces no podemos ser tan buenos con ellos. Por lo tanto, acataba la ley, se le ponían sobre la cabeza, hacían su procesión, y después hacían lo que querían, por supuesto, y lo seguían explotando igual. O sea, tenemos eso mucho en nuestra sangre. Pero aquí la mentira se da como circunloquio, se da como un alegato, como un coro de grillos, como un circo de pulgas también. Quiero decir con esto que la mentira no es una mentira que tú puedas decir, bueno, la puedas advertir fácilmente, sino que hay varias capas y varios niveles en donde el político dice una cosa, y por eso también tenemos en México esto que se conoce como, y que ya fue aceptado por la academia, como el verbo cantinflear. O sea, cantinflear es un poco decir, vamos a hacer esta cuestión, vamos a decirlo de esta manera, sin llegar a la esencia jamás, y sin que podamos nosotros advertir tampoco en qué punto está la distracción, o en qué punto está el error, el error me refiero yo a la no concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice. Vivimos con una gran distancia entre lo que se dice que somos, y manifestamos adherencia a ello, y lo que realmente hacemos, que es por lo demás muy nuestro, muy latinoamericano, una forma de hipocresía, una forma de simulación, que tiene sus orígenes históricos en algo que tiene que ver con aprender a vivir dentro de circunstancias adversas, como los indígenas tuvieron que hacerlo, estoy seguro que no cambiaron su religión tan fácilmente, pero sí dijeron que lo habían hecho, y por lo tanto participaban en todos los ritos, iban a misa y todo eso, y después les descubrían los ídolos debajo de los altares y los pillaban, ¿no es cierto? Es impresionante como las ordenanzas reales, hechas por juristas y por asesores de la monarquía, que nunca habían visitado América, tienen esa capacidad de entender o querer entender los valores que les iban contando los que llegaban los viajeros, y cuando ve uno las ordenanzas reales, que no se cumplían, se acataban, pero no se cumplían, pero que demuestran que desde la península también había un espíritu, llamémosle libertario, democrático, pre-constitucionalista, en el sentido de entender que aquí había agentes que tenían derechos, que tenían historias personales, que tenían propiedades, que tenían afectos y sentimientos que había que escuchar y respetar. La institucionalidad y la política han traicionado a los propósitos, es cierto. Ellas me decían, no, los han cumplido, es cierto. ¿Por qué? Porque desde el mundo de la cultura nosotros entendimos que los propósitos eran unos, y eso se lee, se entiende de la ley, de las políticas, de la ley, de los documentos. Otro tema muy barroco, ¿no? Nuestra cultura documental, y bastante americana, eso de que el gesto era este, llegaba el decreto del rey, se acata, pero no se ve. No.